Frenadeso Noticias Como Chupampa De apodo Porque todos en la construcción Nos conocemos por apodo ¿Saben? ¿Saben cómo era la situación? No se nos pagaba Decimotercer mes No teníamos No se nos daba vota No se nos daba tajo Nos votaban cuando le daba la gana Y cuando se le iba a pagar Se pagaba en las cantinas Tres, cuatro de la tarde Y nadie podía reclamar Porque era despedido Esa era la realidad en 1970 Y hasta no daba pena Decir que éramos obreros De la construcción Eso comenzó a variar Con la fundación O con la unión de los tres gremios En 1972 Y no crean que fue fácil Porque para que se reconociera La personería jurídica De nuestro sindicato Tuvo que hacer dos huelgas Porque el gobierno se oponía A que los trabajadores Del sindicato De la construcción No constituyéramos De un sindicato Y para negociar La primera convención En 1974 También tuvimos que realizar huelga Porque la Capaz No quería que los obreros De la construcción Tuviéramos Nuestro convenio colectivo Y tuvimos que realizar huelga Para poder lograr ese primer convenio Y desde ese primer convenio La situación O el estatus O el estatus De los trabajadores En condiciones de trabajo El valor de salario Ha ido mejorando Ha ido mejorando Poco a poco No ha sido fácil Ha sido una lucha De mucho sacrificio De los trabajadores De la construcción De los trabajadores Con menor calificación De los ayudantes Hasta el trabajador Más calificado Todos han puesto Su cuota Para construir Esta organización Que hoy se ha convertido En una institución Y que ha mejorado Las condiciones De los obreros De la construcción Y en ese salario Me preguntan ¿Cuánto era? 40 y 55 centavos Salarios mínimos Era lo que se pagaba Porque no teníamos Derecho convencional Y aclarando Que el salario mínimo legal Es el que negocia El sindical El gobierno Cada dos años En las diferentes Actividades económicas Pero nosotros Tenemos el salario Convencional Que hoy Es 371 El ayudante Que es la menor Clasificación Y 5 balboas Para los calificados De menor clasificación Pero le contaban Que ha sido una historia De sacrificio El sindicato Quizás es más viejo Que la mayoría De los que están aquí El sindicato Este año El 10 de septiembre Cumple 46 años Y aquí hay muchachos De 45 De 40 De 46 Para abajo No conocen Esa historia Del sindicato Que ha sido De lucha Y de sacrificio Y mucho menos La conoce El campesino Que viene del campo Y viene a trabajar En la construcción Y cuando le pagan 371 Que es el salario mínimo Como ayudante Piensan que es el gobierno O piensan que son Los patronos Los buenos No Ese es el sindicato A lo largo De los 46 años Que ha luchado Por las mejores condiciones De trabajo Y de salario Para los obreros Y eso Nosotros tenemos Que apropiarnos De esa historia Para transmitírselo A los muchachos jóvenes Para que defiendan Sus sindicatos Y defiendan Su convención Colectiva Le decían Que nos daba pena En el 70 71 Decir que era Un obrero De la construcción Hoy Nos sentimos Orgullosos De trabajar En la construcción De ser Obrero De la construcción De lucir Nuestra vota Nos daba pena Aunque Hay otros sectores Que nos cuestionan Que queremos Ganar más Que ellos No Lo que pasa Es que estamos Organizados Y hemos mejorado Nuestras condiciones Con nuestra organización Y tenemos Un convenio Colectivo Que fíjense Hasta donde Hemos construido La organización Y tenemos Que seguirla cuidando El Sulta Es uno De los mejores Sindicatos O está dentro De los cinco Más grandes Y mejores De América Latina Y eso es gracias A la unidad De los trabajadores Tenemos uno De los mejores Convenios colectivos De América Latina Se aplica En todo el país Y eso lo dice La organización Internacional De trabajo Y eso Es gracias A la unidad Eso es gracias A la lucha De los trabajadores Y eso es importante Que ustedes lo valoren Porque hoy Hay personas Que le quieren Hacer daño A la organización Sindical Y eso No lo podemos Permitir Aquí Martinelli Con la ley Chorizo Trató De eliminar Los sindicatos Y hubo reacción De los trabajadores Bananeros Y hubo reacción De los trabajadores De la construcción Pero es que esa es la historia De los trabajadores Nada de lo que tenemos Los trabajadores Ha sido regalado Por gobierno O por empresa Ha sido producto De la lucha De los trabajadores Fíjese Y solo como ejemplo Nosotros hoy tenemos Reglamento De seguridad Y salud No teníamos Lo conseguimos En el 2008 Y la pelea La empezamos En el 2007 ¿Cuánto costó El reglamento De seguridad? Tres muertos Osvaldo Lorenzo Luis Lerwelle Y Aliromi Smith Para que el gobierno Firmara el decreto Y nosotros Poder mejorar La seguridad Y la salud Ah Y dos mil Hombres presos Dos mil Hombres presos Que estuvieron Del 13 al 15 El febrero Del 2008 En Gamboa Ahí lo tenían Aglutinado Y así Conseguimos Nuestro reglamento De seguridad Y salud Para mejorar Las condiciones De seguridad Y de salud De los obreros Todo ha sido lucha Nada ha sido arreglado Estamos momentos difíciles Y tenemos que resistir ¡Viva! 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 ¡Porque sin lucha ¡No hay victoria! ¡Porque sin lucha ¡No hay victoria! ¡A nivel muchacho! ¡Nada se ha perdido! ¡Un poquito más Y le ganamos A los bandidos! Frenadeso Noticias ¡Viva! ¡Viva! ¡No hay victoria!